y esto está pero estamos haciendo la la colecta para la bomba alguien estaba llamando y vamos a había desconectado la tablet pero no me acordaba de que iban a llamar están llamando vamos a volver voy a volver a conectar la tabla ahorita pérenme mi gente si vine cansado anduvo rumbando pero vale que tiene ahora hacerle que le ayudaba vamos mi gente vamos vamos los que estaban haciendo su llamada ganó ahorita vamos a los estados unidos vamos a ver vamos a ver saluditos saluditos mi gente preciosa yo le voy a dar la bomba dice alguien por acá vamos a llamar lo vamos a ver de cierto vamos a ver saludos mi gente si me apoya con la bomba pues bienvenida casi la necesito voy Buenas tardes. Hola amigo. Hola. Hola. Hola hermano. Hola. Culebrero. Hable amigo. Si. Hola. Hola Culebrero. Aquí pasando la tarde amigo. La noche. Hola. Hola Culebrero. ¿Qué haces? ¿Es una compa? Si compa. Pero para regar veneno. No ve que esta grande el monte compa y hermeillas. Si Culebrero. Si hombre. Yo lo voy a ganar Culebrero. ¿Verdad compa? Si hombre. No se preocupe Culebrero. Compa. Si usted lo hace compa. Miren. Don Luis lo puede hacer. Para ir a comprar yo con el. Mami. Después. No. Si. No lo escucho. Don Luis la puede mandar dinero ahí. Para que el me la vaya a comprar. Si. 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 Culebrero. Está bueno. Si. Vete. Díganle a pronto que lo mando. Díganle Luis. No. Ya mañana mismo. Si quiere. Ahí le voy. Ahí le voy. Ahí le voy. Ahí le voy. Ahí vamos a escribirnos. Cuando termine el. En vivo hermanazo. Ok. Bueno. Dale mi hermanazo. Gracias. Bye. Bueno. Saludos. Saludos. Eh. Pues ojalá. Verdad Culebrero. Las personas que prometen. Ya lo conoce usted. Este muchacho. No. 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 Se ve serio. A ver. Va. Cuidado. Cuidado. El teléfono se cae aquí. No. Pero tal vez. No. Se escucha. Se escucha. Que. 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 Es tranquilo. Vamos. Ojalá. Dios quiera. Tompa. Vamos mis amigos. Vamos. 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 Una beca. Amanecí desde el lado. Todito. La Santa noche. Por estarle. Poniendo cuidado. A un hombre. Que me. Me estaba ofreciendo ofertas. Almi. Estabas haciendo. Oferta de que Culebrero? Oferta de Culebrero. Hermano. qué tan cierto es los machos hermanos o sea ese animal macho percibe el mal si aún no lo quieren matar él lo cuida uno lo hace invisible no sabe de eso de la carreta infernal cuéntenme hermano eso lo llamo la santa muerte hermano no lo cuida uno cuidado culebrero la santa muerte cuida varias personas vamos vamos todos los que están ahí y no han dejado su like bueno hay gente llamen ahorita llamen ahorita ya conectes que yo no me acordaban de haber desconectado la tablet ahorita quiero enseñarles cómo dejar su like para la gente que me pregunta mire vamos a entrar al vídeo cada vez estamos aquí voy a ponerlo en pausa acá solo para enseñarles a la gente miren ve aquí están en el chat usted es normal ustedes en su teléfono se salen aquí en la equis le dan like yo en este caso ya le di ya está en negro porque ya le di usted le da like y regresa aquí al chat en vivo ve vamos a ver quiero ver si en la yorita en este momento en el acto ahí porque eso youtube nos recomienda recomienda los vídeos usted vuelve a apretar ley donde está el chat en vivo y mire ya vuelve mire puede volver a escribir